de las informaciones y las comunicaciones, investigador del grupo LIDER. Y hoy vamos a tratar el tema de curso introductorio de R con RStudio. Para esto se les envió un correo. Algunas personas tienen acceso a la plataforma. Por temas de concurrencia no se les pudo dar acceso a todos, ya que el curso estuvo bastante demandado. Entonces, las personas que se les envió el link para ingresar, vamos a ingresar a esta URL que también está en el correo, rita.vistital.io.com slash RStudio 3.6 La contraseña es el mismo nombre de usuario. Entonces, el usuario que se les asignó, ese mismo va a ser la contraseña. Entonces, vamos a acceder a la plataforma. Las personas que no tengan acceso a la plataforma, el video lo vamos a estar posteando en el canal de Rita y PTV para que lo puedan consultar más adelante. Pero igual va a ser primordial estar presente durante la conferencia para poder ver a detalle los comandos que vamos a explicar y las funciones que vamos a explicar durante este curso. Bien. Entonces, vamos a arrancar dando una definición de lo que es R, que es diferente de RStudio, donde R es un entorno y un lenguaje de programación con un enfoque al análisis estadístico. Y RStudio viene siendo el ID de desarrollo para el lenguaje R. Entonces, RStudio es un ID de desarrollo que nos permite trabajar de una forma más amigable con el lenguaje R. Si nosotros quisiéramos trabajar con solamente R, lo podemos hacer a través de la consola, simplemente. Y ya podríamos ejecutar R en un ambiente no gráfico. RStudio nos presenta diferentes alternativas para poder desarrollar, facilitar el desarrollo. Y vamos a explicar primero lo que tenemos acá en el espacio de trabajo. Tenemos nuestro Workspace. A ustedes, al iniciar la sesión, solamente sale el espacio de la consola. Así que vamos a dar clic en RScript y se nos va a crear un espacio del editor. Entonces, tenemos cuatro áreas principales. Y nos le vamos a encontrar el editor. Por acá tenemos la consola. Acá tenemos el entorno de variables. Y tenemos el área de utilidades, al igual que tenemos aquí un menú superior que nos va a permitir personalizar y algunas funcionalidades adicionales que ya iremos viendo. Bueno, entonces, acá en la parte del entorno de variables, cada variable que vayamos creando en RStudio, se va a ir consignando en esta parte. En History vamos a poder consultar todo el historial de comandos que vayamos ingresando. Podemos retornar el comando a la consola o podemos retornar el comando al editor. En conexiones, es para utilizar conexiones a bases de datos, ya para cursos más avanzados. Ese tema no lo veremos hoy. Acá en la parte de utilidades, vamos a encontrar entonces el área de archivos, el área de gráficos y el área de paquetes. Ya que RStudio maneja su distribución es para el esquema de paquetes. Entonces, se basa en la instalación de paquetes y librerías para poder ejecutar todas sus funciones. En nuestra consola, encontraremos la consola de R. Como mencioné al principio, podemos ejecutar R básico, operaciones, y nos devuelve el resultado de manera inmediata. Vamos a trabajar entonces sobre el editor, sobre el script que se acabó de crear anteriormente. En este espacio, para ejecutar un comando, tenemos que tener presente siempre presionar Control y Enter. A diferencia de la consola, la consola al ingresar una operación, simplemente con Enter se va a ejecutar. Si la ingresamos en el editor, al presionar Enter, solamente va a hacer un avance de la línea, pero no va a ejecutarla. Al presionar Control-Enter, encontraremos entonces que se ejecuta la línea. Bien. Entonces, vamos a empezar definiendo lo que son los tipos de datos que permite R, las variables, y luego vamos a dar la definición de los, las estructuras de datos que vamos a encontrar presentes en R. Ya que R es un lenguaje basado en objetos, entonces, encontramos que una variable va a ser un objeto que puede cambiar de valor dentro de nuestro entorno. Para crear una variable, simplemente colocamos el nombre de la variable, utilizamos el operador asignación, que es este, y le indicamos el valor que va a tomar. Damos Control-Enter y encontramos que nuestra variable A tomó el valor de 45. Otra forma de indicar una variable, también puede ser con el igual, Control-Enter, y ya vemos que aquí en nuestro entorno de variables, se van agregando las variables que vayamos creando. Entonces, en esta orden de ideas, vamos a encontrar los tipos de datos. Para hacer un comentario, lo hacemos con numeral. Vamos a encontrar tipos de datos numéricos, como las variables que acabamos de definir anteriormente. Vamos a encontrar tipos de datos de cadena. en donde le ingresamos una cadena de caracteres, caracteres, y nos queda consignado dentro de la variable. También tenemos otro tipo de datos que son los lógicos. Entonces, creamos otro variable. y va a tomar valores booleanos, valores lógicos, falso o verdadero. Son los principales tipos de datos que vamos a encontrar en R. Más adelante hablaremos de otro que es de tipo factor, pero lo explicaremos con un ejemplo para hacerlo de una forma entendible. vamos ahora entonces a pasar a las estructuras de datos, donde vamos a trabajar con las variables anteriormente dimensionadas. En las estructuras de datos encontramos una muy básica y fundamental que son los vectores. Los vectores vamos a crearlos indicando el nombre del vector al momento de reescribir una variable se va a reescribir su valor así que no habría ningún inconveniente. Aquí convenientemente vamos a reescribir la variable A y indicamos que con la letra C de combinación vamos a crear un vector. Esa es la forma de crear un vector en RStudio. Indicamos los valores que van a componer nuestro vector ya que el vector es la estructura de datos más sencilla en R. Un vector es una conexión de uno o más datos y hay que recalcar de que son siempre datos del mismo tipo. Entonces aquí vemos ya en nuestro entorno de variables que se creó nuestro vector A que contiene estos diferentes datos y son siempre datos del mismo tipo. Si intentamos crear un dato un vector con datos de diferente tipo damos el ejemplo 3, false comma true comma cadena lo que va a hacer es que nos va a convertir al tipo de dato de mayor flexibilidad que va a encontrar. Entonces nos convirtió todo el vector a tipo carácter. Entonces nunca vamos a encontrar un vector que combine datos de diferentes tipos. Siempre van a ser estructuras del mismo tipo de datos. En ese orden de ideas podemos definir que la variable x que creamos al inicio va a ser un vector de longitud 1. Esto lo podemos ver is vector con la función is vector x y nos devuelve que es true. Nos dice que es correcto tenemos un vector el cual tiene solamente un elemento. algo que nos va a facilitar el trabajo en el momento de la realización de la creación de vectores van a ser la creación de secuencias. Para crear secuencias vamos a indicar un vector creado con una secuencia 1, 2 puntos el inicio de la secuencia 2 puntos el final de la secuencia. De esta manera automáticamente ya me generó la cadena del 1 al 10 con pasos de 1 en 1. Puedo generar también secuencias mucho más grandes del 1 al 100 de los valores que ustedes consideren necesarios. Al momento de visualizar A encontramos acá nuestra cadena de secuencias. Al momento de mirar nuestra consola de R encontramos que este número nos indica que este elemento es el primero en esta posición de la cadena. Me explico. El 67 es el elemento número 67 dentro de la cadena. El 89 es el elemento número 89 dentro de la cadena nos va a facilitar la visualización de grandes volúmenes de datos. Les repetimos ahora a las personas que están ingresando en este momento para poder acceder a sus usuarios de RStudio. En el correo algunas personas no a todos se les envió usuario. Las personas que recibieron un correo con un Excel adjunto van a poder acceder al servicio de RStudio en esta dirección. la contraseña es el mismo nombre del usuario el cual se les asignó. Entonces, simplemente escribir nuevamente el nombre del usuario. Para las personas que no tuvieron acceso van a poder solicitar el servicio de RStudio una vez terminada la conferencia ya que las cuentas que se quedaron son temporales. Una vez termina el curso se van a eliminar y van a poder solicitar el servicio a través del sistema de tickets para crearles una cuenta personalizada y permanente. El servicio es totalmente gratuito simplemente lo deben solicitar y se les quedará el servicio. También pueden ejecutar el taller en un entorno local o las personas que no tengan acceso a R en este momento pueden prestar mucha atención a la conferencia y luego solicitar una cuenta de R y consultar el video en el canal IPTV de RIT. Bien, entonces avanzamos nuevamente con el tema de las secuencias ya vimos la forma de crear secuencias con esta estructura el número inicial de la secuencia dos puntos el número final de la secuencia también tenemos otra forma de crear secuencias que es con la función set que es con la función set entonces ingresamos el inicio de la secuencia coma el final de la secuencia y vamos a indicarle los pasos entonces esto es bastante útil si no queremos hacer secuencias de uno en uno en este caso la configuramos de uno en uno pero si queremos hacer una secuencia de con saltos de 0.1 aquí se nos creó entonces tenemos estas dos formas de crear secuencias crear secuencias con un valor unitario o crear secuencias ya con diferentes estructuras tenemos otro tipo de ayuda que nos ayuda a formar vectores que son las repeticiones con la función rep 1,30 nos indica que queremos 30 elementos del número 1 aquí nos generó un vector de longitud 30 donde todos los valores son 1 entonces muy útil cuando queremos hacer repeticiones de un mismo número vamos a pasar entonces ahora a otro tipo de datos otro tipo de estructura de datos que van a ser las matrices y los arrays para definir las matrices vamos a hacer una estructura similar a la que hemos venido trabajando el nombre que va a tomar la matriz vamos a decirle que va a ser matriz 1 operador asignación también lo pueden realizar con el igual y vamos a utilizar la función matrix vamos a indicar que queremos crear una matriz de ceros con tres filas tres columnas y visualizamos matrix como podemos ver acá le nos creó una matriz de ceros que contiene tres filas y tres columnas podemos también crear una matriz con valores numéricos función matrix le decimos que la vamos a llenar con los valores de una secuencia del 1 al 25 que es bastante útil la función de secuencias que explicamos anteriormente y le decimos que las dimensiones de nuestra matriz van a ser de 5 por 5 ejecutamos matriz 1 visualizamos y encontramos que tenemos una matriz de 5 por 5 con los valores del 1 al 25 ordenados por las columnas de la parte superior a la inferior si queremos que se nos llene por filas simplemente vamos a colocar coma true y cambiamos ya el orden en el que se nos llenó la matriz ahora se nos va a llenar por las filas de izquierda a derecha la diferencia entre matrices y arrays encontramos que las matrices son siempre arreglos bidimensionales y los arrays van a ser arreglos n dimensionales van a tener n dimensiones entonces las matrices son un caso especial vamos a crear entonces ahora un array vamos a llamarlo mi array vamos a indicar que es una función array vamos a crearlo con una secuencia del 1 al 12 y coma vamos a indicar la dimensión que va a tomar la matriz completamos con tab nos indica la función dimensión vamos a indicarle las dimensiones en forma de vector 2 por 3 va a ser de 2 por 3 y va a tener 4 dimensiones entonces nuevamente retomando la creación del array nombramos el array pero ahora asignación la función array le decimos los valores que va a tomar cuando termine el 1 al 12 los va a empezar a reescribir nuevamente y van a ser matrices de 2 por 3 4 matrices visualizamos mi array como ese resultado y encontramos que se nos crearon matrices de 2 por 3 con los valores del 1 al 12 cuando se termina vuelve y se reescriben y tenemos 4 dimensiones del array listo entonces aquí ya tenemos el trabajo que hicimos con la raíz vamos a retomar ahora las matrices para mirar como combinar matrices como combinarlas por columnas o como combinarlas por pilas entonces vamos a combinar matrices recordamos que tenemos la matriz 1 que es una matriz del 1 al 25 vamos a leer un momento el chat ok aquí nos preguntan en la línea 31 que significa la T la T significa que vamos a activar el llenado de la matriz por filas es un true la T es un true si no lo colocamos lo va a tomar como false así que la va a llenar por columnas entonces aquí recordando si no le colocamos va a tomar como false y va a llenar la matriz por columnas y la función matriz va a recibir como parámetro como la forma de llenado como se desea llenar si la deseo activar entonces por filas le va a colocar true o T simplemente para que me llene la matriz por filas no sé si hasta acá alguien más tenga preguntas aprovecho para leer el chat disculpa yo tengo una pregunta cuando vimos que array y nuevamente decimos que dimensiones y luego el array no es unidimensional no el array es n dimensional entonces tiene muchas dimensiones de dimensión n o sea como una o sea sería otro tipo de matriz la matriz es un caso especial del array voy a encontrar por acá una presentación con una imagen ok a ver si la tengo para que sea más claro la forma en que podemos ver estos tipos de datos bien entonces acá no sé si por lo tanto puede ser ya un poco más claro en donde encontramos las dimensiones que puede tomar los diferentes tipos de datos en donde encontramos que el array se compone de muchas dimensiones de la cantidad de dimensiones que yo le indique para el caso del ejemplo colocamos 4 y una matriz siempre va a ser bidimensional filas y columnas no sé si hasta acá de pronto tengan alguna es que digamos es que por lo general pues en los lenguajes de programación pues si se tocaba era como array como vector o sea como que se hacía el símil entre array y vector acá sí se tiene otra connotación array entonces gracias ok sí acá en R se manejan los los array de esta manera son arreglos n dimensionales acá para acceder a una posición de un vector no olviden de mencionarlo por ejemplo en este vector que creamos vector A para acceder a una posición del vector lo hacemos también como en los lenguajes que conocemos en donde indicamos cuál es la posición que queremos consultar con las llaves cuadradas al consultar la posición 2 del vector nos devolvió el valor en esa posición en las matrices vamos a tener lo mismo vamos a consultar por files o por columnas entonces vamos a ir viendo acá el chat ok listo avanzamos entonces si quiero consultar por ejemplo todas las filas de nuestra matriz encontramos la descripción de nuestras filas matriz 1 ahora para la consultar por solo columnas y si queremos consultar una posición de fila columna nos va a devolver el valor fila y la columna que le solicitamos a la matriz a través de su índice listo ahora sí vamos a combinar las matrices entonces teníamos la matriz 1 imprimimos de nuevo para ver su estado y vamos a crear una matriz 2 que va a hacer con la función matriz la vamos a llenar con números 2 de 5 por 5 imprimimos matriz 2 ahora vamos a unir estas matrices en una matriz 3 vamos a crear una matriz 3 vamos a unirlas primero por columnas para unirlas por columnas vamos a utilizar la función cbind y vamos a pasarle por parámetro la matriz 1 y la matriz 2 imprimimos matriz 3 y tenemos ahora una matriz que está concatenada con la otra matriz por columnas entonces tenemos una matriz de 5 por 10 vamos ahora a crear una matriz 4 en donde las vamos a fusionar por filas matriz 4 va a ser de tipo la función matriz perdón cbin rbin rbin y le pasamos matriz 1 y matriz 2 imprimimos matriz 4 y aquí tenemos nuestras dos matrices concatenadas por filas entonces es un comando bastante útil cbin rbin muy útil para utilizarlo más adelante podemos también hacer operaciones entre matrices matriz 1 por la matriz 2 nos va a devolver el resultado podemos multiplicar también por un escalar y nos va a calcular la operación podemos también calcular la respuesta con la función t en la matriz 1 aquí nos devuelve la matriz traspuesta la matriz 1 podemos hallar también la diagonal con el comando diag de matriz 1 aquí tenemos nuestra diagonal podemos podemos también calcular el determinante de matriz 1 de 0 y ahora vamos a ver algo bastante útil que es resolver sistemas de ecuaciones lineales para eso para eso entonces nos vamos a basar en este sistema de ecuaciones de ejemplo para las personas que están haciendo el taller entonces les voy a dar un instante para que copien la ecuación mientras tanto voy a revisar el chat que otras dudas han surgido aquí nos preguntan en la fila 57 que es T que es la traspuesta la traspuesta X donde X le indicamos que va a ser la matriz entonces acá estamos vamos a colocar unos comentarios mientras copian el sistema de ecuaciones con el cual vamos a realizar el ejemplo 5X sería pues más 6Y positivo el taller va anexo al correo el taller lo al final del correo este archivo script.dr lo voy a enviar a todos los usuarios que están presentes se les hará llegar todo este documento que se está creando y pues recordamos a los que ingresaron hace poco solamente cierta cantidad de usuarios tiene acceso en este momento a la herramienta ya que el curso tuvo bastante demanda entonces solamente se le da acceso a los primeros 150 correos se les envió se les envió usuario los demás podrán solicitarlo más adelante por el sistema de tickets ya también les explicaré cómo se realiza es totalmente gratuito para que creen su cuenta en el servidor de ARCO listo entonces ya teniendo nuestro sistema de ecuaciones vamos a resolverlo de O escúchalo en 3Z también es positivo donde no tiene signo es positivo perfecto así está un poco más claro vamos a resaltar que en R R diferencia entre mayúsculas y minúsculas entonces en este caso vamos a crear ahora la variable A que va a ser una matriz que va a contener los índices de nuestras variables vamos a crear una matriz A con mayúscula con la función matriz y vamos a indicarle nuestros índices de la matriz vamos a indicarle que sea de 3x3 ya que vemos acá que es un arreglo de 3x3 solamente nuestros índices luego creamos otra para la segunda parte como vimos al principio cuando no utilizábamos el comando T por acá la matriz se llena por columnas de arriba a abajo en ese orden de ideas vamos a generar nuestra matriz por columnas de arriba a abajo donde el primer valor va a ser 1, 5, 4 menos 3 6, menos 1 2, menos 1, 3 entonces ese va a ser el orden en el que vamos a llenar nuestra matriz 1, 5, 4 coma menos 3 coma 6 coma menos 1 coma 2 coma menos 1 coma 3 y vamos a indicar que es una matriz de 3x3 imprimimos A y encontramos nuestra matriz de índices de las variables corroboramos de que sean los mismos de que sean correctos listo ahora vamos a crear nuestra matriz B en donde vamos a indicarle con un vector esta va a ser de 3x1 ya que vemos 3 filas pero una sola columna acá esta es 3 filas menos 3 es 3 de 8 pero una sola columna entonces indicamos las dimensiones 3x1 y indicamos los valores que va a tomar la matriz imprimimos B y vemos que se creó correctamente ahora vamos a guardarnos nuestra respuesta en una matriz que se va a llamar C mayúscula y con la función solve vamos a resolver nuestro sistema de ecuaciones pasándole por parámetro A, B imprimimos C y encontramos la respuesta de nuestro sistema de ecuaciones lineales en donde la variable x tiene un valor de menos 2 y5 z7 no sé si tengan dudas de este ejercicio bien, continuamos vamos a explicar ahora un tipo de dato que son los factores no lo expliqué al principio ya que necesitábamos un ejemplo y el ejemplo vamos a utilizar la definición de vector entonces los factores básicamente lo que vamos a encontrar es que son variables numéricas representadas por una etiqueta me explico pongamos el ejemplo de un señor que tenga una tienda de ropa y quiere hacer un inventario de sus camisetas por tallas entonces lo que va a hacer es crear un vector que se va a llamar inventario en donde va a consignar todas las tallas de camisetas que encuentre en su tienda y luego quiere hacer un análisis de sus camisetas como se encuentre para eso entonces como es por tallas van a ser carácteres vamos a crear un vector de carácteres para colocar unos cuantos elementos vamos a empezar a llenarlos entonces vamos a decir que por ejemplo el control de la camiseta m m s x xl m s x m m s x l x x l entonces aquí consignó todo su vector de camisetas lo guardó y ahora digamos que quiere hacer un gráfico de las camisetas entonces va a ser plot inventario arroja un error ya que la función no nos va a permitir trabajar este tipo de datos de esta manera porque va a necesitar valores finitos entonces no lo vamos a poder trabajar de esta forma para eso vamos a utilizar entonces la función factor para que nos trabaje los datos de tipo factor en este momento vemos que inventario es de tipo carácter acá se puede ver entonces vamos a crear una variable que se llama inf factor así la vamos a nombrar y vamos a decidir que es con la función factor de inventario ahí ya la creamos ahora sí hacemos un gráfico de plot int factor acá en nuestra área de gráficos ya podemos ver cómo si nos permitió hacer un gráfico de los datos que habíamos recopilado de las camisetas entonces para poder hacer esto R lo que hace es asignarle un valor numérico acá van estas variables con las cuales lo puede trabajar y M va a ser la etiqueta de ese valor numérico MS va a ser la etiqueta de ese valor numérico eso lo podemos consultar con la función level inf factor y encontramos que tenemos estos niveles dentro de ese vector encontramos estos niveles y si queremos consultar a más detalle cómo está int factor nuestra variable encontramos que M toma el valor de 1 S toma el valor de 2 X es el valor de 3 y así sucesivamente fueran tomando valores numéricos bajo la etiqueta N si consultamos acá nuestra área de variables vamos a encontrar que int factor es de tipo factor tiene estos niveles y lo componen estos elementos entonces es una forma de poder trabajar los datos que sean de tipo etiqueta que sean categóricos que sean categóricos no sé si tengan alguna duda sobre eso ok entonces avanzamos vamos a explicar una estructura de datos muy importante que vamos a utilizar bastante que es el data frame entonces el data frame la definición podemos encontrar que podemos decir que son estructuras de datos de dos dimensiones son estructuras de datos rectangulares pero contienen datos de diferentes tipos entonces pueden ser heterogéneos entonces si vemos la matriz la matriz va a tener siempre datos del mismo equipo al igual que el vector en un data frame podemos combinar datos de diferentes tipos vamos a construir un data frame primero y luego vamos a ver un ejemplo de cómo importar un data frame ok estoy leyendo acá el chat Laura Andrea porque se vuelve un factor entonces retomando nuestro ejemplo de las camisetas nuestro dueño de la tienda hizo su inventario de las camisetas lo consignó en este vector y al momento de hacer alguna operación con él vemos que nos da error R no puede procesar o hacer un análisis estadístico de este tipo de datos en carácter entonces no lo vamos a poder operar debemos convertirlo a factor lo estamos guardando en in factor con la función factor convertimos inventario a factor lo guardamos en in factor y ya al momento de hacer un gráfico que es un ejemplo sencillo de un análisis con este vector vemos que ya nos permite trabajar ahora sí con las etiquetas con las tallas de ropa que tenemos en nuestra tienda de la primera manera no lo vamos a poder utilizar entonces no sé si de pronto dice clara un poco más la duda bien para el data frame entonces vamos a crear un data frame que va a tener tres columnas vamos a crear las columnas como vectores primero que todo luego ya les explicaré una forma de importar data frames vamos a crear una columna vamos a crear una lista de estudiantes creamos una columna que va a ser el ID del estudiante digamos que es el código vamos a crear otra columna donde vamos a tener los nombres los nombres de nuestros estudiantes A B C D A F E L A S Digamos que estos son nuestros estudiantes y vamos a crear otra columna que es un vector aquí estamos creando vectores que van a tener el estado de asistencia si asistió va a ser true si no asistió va a ser false true false 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 true false digamos que no asiste mucho clase esto lo hago con el objetivo de combinar diferentes tipos de datos entonces por eso he creado primero un tipo de dato numérico un tipo de dato carácter y un tipo de dato lógico ya tenemos estos tres vectores así que voy a construir mi data frame a partir de estos tres vectores entonces voy a llamar mi data frame voy a crearlo mi data frame así lo vamos a nombrar pero pueden nombrarlo como ustedes deseen mi data frame y vamos a crearlo con la función data.frame data.frame nos va a permitir crear data frames entonces tenemos una primera columna que la vamos a llamar número va a ser igual al vector a coma una segunda columna que va a ser el nombre dijimos nombre que va a ser el vector b y una tercera columna que va a ser el estado de sustancia que va a ser el vector c creamos nuestro data frame y lo visualizamos también podemos utilizar la función view para visualizarlo en el editor view mi data frame y aquí vemos que se creó nuestro data frame con el id del estudiante el código el nombre que va a tener pueden haber estudiantes con el mismo nombre no importa pero tienen diferente código y el estado de asistencia entonces aquí vemos un ejemplo que sería un data frame un arreglo rectangular que va a contener diferentes tipos de datos listo también vamos a poder importar nuestros data frames digamos que tenemos nuestro data frame en nuestro espacio de trabajo en nuestro computador local vamos acá a nuestra área de utilidades en la pestaña de files vamos a ver a upload seleccionar archivo y aquí seleccionamos nuestros datos formatos ccb damos clic sobre el archivo e importamos es muy intuitiva esa forma de importación y vemos que aquí ya se nos importó todo un data frame que tenemos almacenado en el escritorio ustedes pueden importar lo que ustedes deseen y listo ahí ya vemos cómo visualizar los datos un data frame muy común que encontramos en R para ejemplos se llama Iris entonces al escribir Iris está por defecto en todas las instalaciones de R así que todos pueden tener acceso a este data frame ya veremos también dentro de poco algunos otros a los cuales también podemos acceder voy a leer el chat a ver qué dudas han surgido ok para visualizar nuestro data frame podemos recordemos tomamos el view el nombre de data frame Iris Iris también nos ofrece R para poder hacer una introducción el tipo de intervención se pueden importar con los archivos en Latex claro que sí R ofrece también una funcionalidad para poder interconecarse con el editor de Latex eso también lo tenemos planificado para realizar en un curso más adelante más avanzado de RStudio en donde los vamos a poder vincular mientras tanto una forma de acceder a los datos que vayamos generando lo podemos también descargar los podemos exportar desde el export ya les enseñaré cómo aquí vamos a hacer un ejemplo y cómo exportamos un data frame que nos generemos a partir de los datos que obtengamos en análisis estadístico entonces aquí estamos visualizando Iris se nos abrió aquí nuestro editor vamos a poder acceder a Iris escribiendo vamos a guardarlo primero en una variable para poderlo utilizar porque si miramos aquí nuestro entorno de variables no nos aparece Iris así que vamos a crear nuestro My Iris y lo voy a guardar en la variable ahora sí tengo My Iris tiene 150 pilas 5 columnas ya que tengo acceso a My Iris para hacer una consulta a una columna escribo el nombre de mi data frame ahí es lo puse perdón My Iris bueno aquí nos preguntan que cuando se importa un archivo los valores de tipo numérico en mi t coma o punto y coma ok ya también les explicaré la forma en como podemos importar los datos con la función de read podemos especificar cuál es el delimitador del archivo si es coma o es punto y coma entonces sí nosotros podemos escoger cuál es el delimitador de nuestra cadena mientras tanto acá es My Iris entonces colocamos el signo pesos y al colocar el signo pesos se nos desplieguen las columnas a las cuales podemos acceder entonces seleccionamos Species y nos trae en un vector toda la columna Species 250 valores recordando este número nos indica que este dato es el número 145 en la cadena que este dato es el número 89 en la cadena entonces para eso nos sirve este indicador una forma de podernos ayudar a navegar dentro de nuestros datos si queremos traer un valor en específico de nuestro data frame vamos a escribir Iris la columna y el valor que queremos traer entonces nos dice que el data frame en la columna de cepal.length la posición 1 tiene un valor de 5.1 miramos acá y encontramos que efectivamente es ese valor entonces ahí podemos consultar un valor en específico si queremos consultar toda una fila vamos a hacer My Iris al igual que hicimos el ejemplo con las matrices vamos a indicar de cual fila queremos consultar y dijimos que toda la fila entonces nos trajo ya todos los datos que contiene la fila 1 podemos hacer lo mismo para las columnas y nos trae toda la columna 2 esa es una forma análoga a esta listo podemos también cambiar un valor entonces podemos asignar un nuevo valor a Iris en la columna cepal.length en la posición 1 va a ser igual a 223 223 por ejemplo voy a consulto imprimo nuevamente view My Iris y vemos que My Iris en la columna cepal.length en la posición 1 cambia el valor a 223 entonces ya alteramos el valor en un data frame ahora vamos a ver algún análisis estadístico exploratorio utilizando la librería de R base la que viene por defecto y vamos para este ejemplo utilizar otro data frame para que puedan y ustedes se familiarizando con diferentes alternativas de data frames que nos presenta R entonces aquí tenemos estadísticas con R base vamos a ver si está nuestro frame tenemos uno que se llama heredesis heredesis es un data frame que también viene inmerso en R al igual que Iris vamos a calcular por ejemplo vamos a ir a observarlo heredesis que nos presenta vamos a verlo en vivo view heredesis este data frame lo que nos presenta son parámetros de salud de pacientes para determinar su riesgo de ataque cardíaco entonces aquí tenemos los datos de diferentes pacientes edades género y patologías que pueden presentar los de pecho y diferentes variables entonces de ese data frame queremos hacer un análisis de la edad de esta columna de la edad entonces vamos a hacer un análisis estadístico básico utilizando R base y ahorita vamos a hacer una comparación de cómo es utilizada una librería muy útil que se llama tidyverse entonces pasamos nuestro parámetro que es heredesis en la columna de edad ya lo creamos y ahora lo podemos ver acá nuestro vector F es la frecuencia absoluta con table calculamos la frecuencia absoluta de nuestra columna edad del data frame heredesis no sé si hasta ahí es claro lo que estamos haciendo si surge alguna pregunta bien avanzamos para localizar el data frame heredesis simplemente escribimos GA perdón GA y debería aparecer automáticamente con TAP autocompleta bueno acá va a resaltar también que heredesis para los que están utilizando la versión de RStudio de Inverso si lo queremos incluir si no les sale vamos a incluir una librería la librería Tidyverse debería aparecer los que están utilizando una instalación local deben instalar la librería Tidyverse para poder acceder al set de datos de Hard Disease que tiene pues muchas más variables y tiene una análisis interesante que vamos a poder realizar a partir de eso vamos a calcular todas las frecuencias relativas con prop.table me calculo las frecuencias relativas de a partir de F imprimimos prop.table aquí tenemos esta tabla de frecuencias relativas vamos a calcular nuestro porcentaje en una función porcentaje que va a ser simplemente la frecuencia relativa por 100 y ahora vamos a calcular la frecuencia acumulada en F mayúscula con la función cum sum ese es un análisis estadístico básico utilizando la regresión ahora comprobamos la longitud de nuestros vectores creados la longitud de F es 41 la longitud de F sub R en otra línea para ir guardando la historia length de F sub R 41 el length de porcent porcent y el length de F mayúscula listo tenemos nuestra tabla de frecuencias ahora vamos a crear la tabla ya tenemos todo en columnas vamos a crear la tabla tabla de frecuencias vamos a concatenar las F va a ser igual a F como F sub R va a ser igual a F sub R como porcentaje estos son los labels que le estamos poniendo porcentaje va a ser igual a porcent y F mayúscula es la frecuencia acumulada va a ser igual a F mayúscula y visualizamos nuestra tabla de frecuencias con view tabla de frecuencias entonces aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias de las edades frecuencia absoluta frecuencia relativa del porcentaje la frecuencia acumulada vamos a poder también hacer algunos gráficos por ejemplo un histograma hist de herdecis en la columna de edad y aquí vemos el histograma de nuestra variable edad vamos a hacer un boxplot segundo gráfico herdecis edad aquí tenemos nuestros diagramas de caja y como vimos así se realiza un análisis estadístico muy muy principal muy básico utilizando RBI ahora vamos a utilizar una librería bastante importante que nos va a facilitar muchísimo el análisis estadístico es Tiders la llamamos vamos a utilizar una librería para gráficos que es Pan Modeling y vamos a utilizar una librería hmisc requiere también las anteriores entonces vamos a continuar con nuestro Detapain de herdecis vamos a guardarlo en una variable herdecis uno va a ser herde herdecis ahora sí ya debe aparecer acá en nuestras variables aquí está herdecis uno trescientas tres filas y seis columnas vamos a visualizar ya lo visualizamos vamos a hacer un def status este comando nos permite hacer una exploración básica de lo que vamos a encontrar en nuestro herdecis uno def status entonces sí ya es limpiamos los gráficos ok vamos a describir nuestro comando def status de herdecis del normal ok listo estamos creando aquí estamos trabajando sobre herdecis que tenemos guardado en memoria y vamos a encontrar un análisis estadístico básico de lo que tenemos en nuestro DataFrame vamos a encontrar entonces que para las diferentes variables la cantidad de ceros que tiene la cantidad el porcentaje de ceros la cantidad de nulos el porcentaje de nulos la cantidad de infinitos el porcentaje de infinitos el tipo de datos que tiene y la cantidad de únicos que se encuentran dentro de esa variable cuando me refiero a la cantidad de únicos es cantidad de datos únicos que se presentan en el caso de edades si hubiera una edad de 105 años sería un único dato es decir un único saber la cantidad de ceros y la cantidad de nulos es bastante útil al momento de diseñar modelos predictivos analizar modelos estadísticos predictivos analizar modelos de machine learning en donde nos va a influir bastante si tenemos muchos ceros o si presentamos nulos por ejemplo aquí vemos que la variable num versus flor tiene 4 nulos y representa el 1.32% de los datos en este caso pues no es muy significativo pero si lleguéramos a tener una gran cantidad de nulos podríamos ver de una vez que esta no sería una variable de interés para nuestro modelo también también vemos también vemos que tal presenta dos nulos y podemos ver variables que se presentan cantidades de ceros los únicos también son importantes al momento de realizar análisis estadísticos para modelos de análisis de datos en donde vamos a encontrar que algoritmos como Random Forest no permiten más de 53 únicos no sé por qué pero el modelo no acepta más de 53 únicos entonces de una vez con FDFstatus podríamos ver nuestras variables y si son aptas para poder ejecutar un modelo vamos entonces a ver un fotocomando bastante útil ya que esta nos brinda una información muy superficial de lo que tenemos en nuestro set de datos por aquí nos preguntan que si R tiene límite de datos la cantidad que puede procesar básicamente no uno puede ingresar la cantidad de datos que la máquina pueda procesar en este caso nosotros contamos con un servidor dedicado al procesamiento de R entonces es una máquina con grandes recursos pero una instalación local ya iría restringir el procesamiento de datos a las características del equipo entonces a eso se limitaría para casos ya más avanzados de Big Data y otros temas que se podrían ver en otros cursos vamos a hacer un gráfico exploratorio de las variables numéricas que tenga nuestro dataset vertices con plotnum vertices y aquí vemos que ya nos salieron estas variables vamos a hacerle zoom y nos permite unos gráficos de todas las variables que componen nuestro data frame también muy útil al momento de intentar hacer un análisis de datos vamos a encontrar variables que nos aporten información otras que no otras que nos alejen del modelo que queramos llegar estos gráficos nos van a facilitar bastante nuestro análisis aquí tenemos un gráfico de las variables numéricas ahora vamos a hacer un gráfico de las variables categóricas cuando tratemos las variables categóricas ya voy para allá con el comando summary de r base vertices nos va a dar una descripción un poco más detallada de lo que tenemos en nuestro dataset de una manera global nos hace un análisis estadístico exploratorio en donde vamos a encontrar datos para la variable a los mínimos el primer cuartil la mediana la media tercer cuartil el valor máximo la cantidad de datos de mujeres de hombres la cantidad de personas que presentan dolor de pecho categoría 1 2 3 4 por ejemplo para la variable que nos presentaba los nulos nos dice que aquí tenemos 4 nulos cuando nos requiero nulos son datos NA que se presentan en nuestro dataset y nos van a afectar el modelo vamos entonces ahora a utilizar otro comando describe vertices esto nos puede describir un poco más a detalle cada vez vamos viendo como más descripción de nuestro data plane y nos dice la cantidad de datos que tenemos la cantidad de datos perdidos la cantidad de datos distintos diferentes parámetros por ejemplo para esta variable género nos muestra 97 mujeres 206 hombres y el porcentaje la proporción en la cual se encuentran 32% y 68% eso lo podemos realizar con describe para realizar un análisis exploratorio más detallado de las variables numéricas vamos a utilizar profiling vertices este lo podemos mejorar volvemos a ejecutarlo para que la vista se recargue y aquí tenemos un análisis más detallado de nuestras variables numéricas de nuestro data brain en un solo paso a diferencia de R base que lo que tuvimos que hacer fue varios pasos construir la tabla y llamar varias funciones aquí en una sola ya nos permite hacer un análisis exploratorio de nuestros sete datos encontramos valores de la mediana la división estándar el coeficiente de variación los diferentes valores de percentiles medidas de asimetría y valores de rango entonces podemos encontrar que el 80% de las personas en este data frame tiene entre 42 y 66 años en nuestro comando ya pudimos analizar nuestras variables esto por el lado de las variables numéricas ahora para el lado de las variables categóricas vamos a escribirles con frec y al momento de hacer este comando se nos despliega una sección de gráficos y nos hace un análisis descriptivo de las variables categóricas como género hombre y mujer nos indica la frecuencia el porcentaje el porcentil acumulado y nos muestra diferentes gráficos de cada una de nuestras variables categóricas aquí podemos ver qué tal tiene dos nulos entonces nos permite visualizar mucho más explorar mucho más nuestro set de datos ahora vamos a ordenar registros vamos a ordenarlos cómo ordenar nuestro dataset ordenar registros no sé si tengan dudas hasta acá vale exact ok vamos bien para ordenar registros vamos a utilizar la función arrange entonces vamos a crear un subdataset 1 donde vamos a decir arrange la función arrange le voy a pasar por parámetro vertices y quiero solamente que me traiga la columna age visualizamos quién es de 1 view de 1 y nos ordenó de manera ascendente por la clave age la clave va a ser age y esa columna nos ordenó nuestros datos de manera ascendente de acuerdo a la columna age es nuestra clave si queremos ordenarlos de manera descendente le colocamos simplemente menos age y ahora tendremos que nuestros datos están ordenados en orden descendente de acuerdo a la columna age si yo en dado caso quisiera indicar por ejemplo que lo quiero ordenar de acuerdo a dos variables entonces vamos a hacer otro data set de dos otro data frame de dos arrange heart to shift voy a decirle que primero tenga en cuenta chespain y en segunda medida age una doble coma y queremos que nos visualice de dos entonces ahora me ordenó mi set de datos por shift pane como primera clave y en segunda clave me ordenó edad en orden ascendente entonces ahí tenemos una alternativa para poder ordenar nuestros registros vamos ahora a ver cómo seleccionar y seleccionar columnas vamos a crear entonces otro set de datos de cuatro y para esto vamos a utilizar la función select select le enviamos los parámetros services y le digo que no traiga edad view de cuatro y como vemos aquí solamente de cuatro tiene una columna que es edad esto es para casos en los que queramos centrarnos en solo una variable que nos interese y no queramos trabajar sobre el resto de los datos extraemos los datos y de una vez trabajamos sobre ellos sin tener que tener todo el tiempo en memoria el resto del data frame para casos de data set muy grandes esto es bastante útil ya que nos permite desglosarlo un poco y facilitar el trabajo con el data set entonces ahora vamos a ver cómo si queremos agregar otra clave vamos a decirle que ahora nos traiga chest pain y ya nos trajo chest pain y edad vamos a crear otro que se llama de cinco select have the fifth en este vamos a decirle que nos seleccione primero chest pain por ejemplo quiero ver como primera variable de interés chest pain luego quiero ver age y luego quiero ver el resto del data set entonces para eso utilizo la función everything view de cinco y ahora me trajo primero chest pain luego edad y luego adjuntó el resto de las columnas de nuestro data frame entonces ahí ya pude seleccionar las columnas ahora vamos a ver por acá el manejo de los nulos que debemos solucionarlo ya que al correr el modelo estadístico hay algunas funciones que no van a soportar nulos y va a pedir que corrija los nulos entonces recordando el comando de status services vamos a encontrar que en la función num versus floor tenemos cuatro nulos vamos entonces a corregir esos nulos para eso entonces vamos a utilizar la función vamos a primero corregir los nulos numéricos vamos a usar la función is.na vamos a enviarle como parámetro herpesis la columna en la cual estamos trabajando num versus floor y nos devuelve que aquí encontró un nulo aquí encontró un nulo aquí encontró un nulo y aquí encontró otro nulo entonces eso lo vamos a guardar en un vector v1 para tener una posición de memoria y ahora vamos a decir que herpesis en num versus floor en la posición v1 que es donde están los true va a ser igual a cero vamos a llenar esos espacios con cero hay que tener mucho cuidado al momento de llenar los nulos con un valor numédico ya que esto puede afectar nuestro modelo entonces hay que seguir ciertos criterios que se pueden ver en la documentación de R y del modelo del cual vayan a ejecutar van a afectar o no entonces deben escoger muy bien como llenar su valor de nulo en este caso lo escogimos con cero vamos a hacer un def status de herpesis nuevamente y encontramos que ahora ya no tiene ningún nulo entonces así corregimos los nulos en variables numéricas encontramos que aquí tenemos tal tiene dos nulos y es una variable categórica así que nulos en factor v2 creamos un vector que nos recoja los nulos es punto nav de herpesis en la columna tal ahora herpesis en la columna tal vamos a convertir no nos va a permitir manipular nuestros datos herpesis en tal ahora si hacemos herpesis en la columna tal en la posición v2 va a ser igual vamos a colocar y hacemos nuevamente un def status de herpesis y vemos que ya nos removió los nulos de tal tenemos que convertir la carácter para poder hacer este trabajo de los nulos vamos a ver otro ejemplo ahora que son los joins los joins están presentes en mucho más lenguajes para eso vamos a utilizar band member está inmerso en r base no necesita ninguna librería band member lo miramos tiene pequeños datos vamos a comparar dos data frames distintos y mirar que hay en común entre ellos dos entonces tenemos nuestro data frame número uno que se llama band members en donde encontramos estos datos y tenemos nuestro data frame dos que es band instrument que es este ahora vamos a buscar que tienen en común estos dos para eso entonces vamos a hacer un inner join entre band member y band instrument nos dice que tenemos en común a John y a Paul y nos trae las columnas de cada uno de los data frames que contienen los datos de John y de Paul podemos hacer un left join entre band members band instrument y encontramos que mic no no está presente no es un elemento en común y John y Paul sí entonces aquí podemos encontrar elementos en común utilizando inner join y left join entre dos data frames podemos también hacer un anti join para encontrar que no tienen en común band members que no hay que no tienen en común y band instrument y vemos que el único que no tiene nada en común es mic y pertenece a los stones entonces con ese pequeño ejemplo podemos ver cómo encontrar datos en común en nuestros data frames ahora vamos a mirar la opción de exportar de exportar nuestros data frames y poderlos descargar en nuestros computadores locales entonces vamos a exportar Geodesys con el comando write.csv write.csv services file y le digo el nombre que le va a colocar a mi archivo mi archivo .csv lo ejecuto y ya podemos ver que me parece aquí en mi espacio de utilidades vamos a seleccionarlo y en more le doy exportar como mi archivo y le doy descargar vemos que ya me descargó y aquí ya puedo descargar mi data set de Geodesys con los nulos removidos entonces creo que podemos llegar hasta acá ya tocamos bastantes temas de tipos de variables estructuras de datos análisis exploratorios utilizando la librería de rebase y un análisis exploratorio utilizando la librería de tidiverse con diferentes opciones de gráficos entonces vamos ahora sí a ver quién tiene preguntas vamos a Ok, entonces vamos a explicar cómo hacer la solicitud ahora para las personas que desean tomar el servicio de RStudio. Ok, aquí nos están indicando innerJoin. Al escribir una función, por ejemplo como innerJoin, y nos situamos encima de ella, nos va a desplegar, sin terminar de escribir, la librería a la cual pertenece. En este caso depende la librería de PLYR. Ahí nos dice de qué paquete pertenece, de qué librería pertenece ese paquete. Entonces, de ahí tenemos las funcionalidades de innerJoin para encontrar datos en común entre dos tipos de, entre dos data frames. Vamos a buscar acá entonces, tickets. Rita como palabra clave, la primera opción. Y aquí tenemos un formulario en donde vamos a poder realizar las peticiones para el servicio de R. y seleccionamos en tema de ayuda RStudio. Y realizamos la solicitud indicando por un correo institucional, debemos realizarla. Y se les traerá el usuario permanente en RStudio. Recordamos que los usuarios que se crearon para esta sesión son temporales. Les recomiendo descargar sus scripts de R, porque serán borrados en aproximadamente una o dos horas, se borrarán. Entonces, vamos aquí en SetSafeCubingDocument. Entonces, es script.2020.r. Lo guardamos. Y aquí nos aparece también en nuestra área de Files y lo exportamos. Y ya podemos así tener nuestro script con historial de lo que realizamos el día de hoy. Este script que yo realicé se los voy a enviar a todos por correo. No sé si alguien más tenga dudas. Este es un primer acercamiento para modelos de análisis de datos que podamos realizar. R es muy extenso, entonces apenas fue un brochazo introductorio de algunas de las cosas que podemos realizar con la herramienta. Me preguntan que si se pueden organizar los paquetes de R. De cursos del día de hoy. El curso va a quedar en el canal de IPTV de Rita. Lo vamos a subir, el video. Está siendo grabado. Y vamos a subir el video para las personas que de pronto los comandos fueron muy rápidos. Pueden pausarlo y recapitular todos los comandos. Y la explicación de cada uno de los comandos que encontramos. Se puede manejar R con Anaconda. Les quedaría debiendo esa explicación. Aquí pues ya instalamos algunas dependencias de Python. Para realizar scripts. Pero aún no están totalmente configuradas. Pero sí, se podría utilizar. ¿Qué plus ofrece? El nivel de procesamiento que ofrece el R de Rita. Es como el plus que tiene. Ya que el R que se descarga free va a tener la limitación en el procesamiento del equipo. El host. Donde cual corre el servicio. Y el R de Rita está corriendo sobre un servidor de alto rendimiento del CECAT. Entonces, el servicio de R puede prestarse para hacer cálculos mucho más robustos. De los que se pueden ejecutar en un computador local. Una pregunta. ¿La información utilizada en el curso viene por defecto a la hora de instalar R? No, debemos instalar Tidyverse. Para poder tener acceso a la librería de RDCs. Ahí es un buen ejercicio al momento de instalar R. Instalar Tidyverse ya que le va a permitir al usuario familiarizarse en la forma de instalación de paquetes. Como les mencionaba al principio, R está basado en paquetes. Entonces, si tenemos algún paquete que queramos implementar nuevo. Podemos instalarlo. Ya que R es software libre. Y muchas personas están contribuyendo a su desarrollo. Están produciendo ese paquete todo el tiempo. Para instalar un paquete vamos a Package. Install. Y buscamos el nombre del paquete el cual queramos instalar. Si queremos instalar Tidyverse. En este caso ya lo tenemos instalado. Pero en una instalación local lo instalaremos de esta manera. El ejercicio es interesante. Porque Tidyverse va a requerir la instalación de otras librerías. Así que le va a permitir al usuario que quiera iniciar en la instalación de R de manera local. Familiarizarse con la forma de instalación de librerías. En nuestro servicio de R de Rita. Pues ya se encuentra con una gran biblioteca de librerías. Entonces le va a facilitar muchísimo el trabajo a los científicos de datos. Y a las personas que requieran el servicio. Así sea para análisis estadístico es muy sencillo. Y le va a facilitar muchísimo las cosas. Ok. ¿Quién nos piden para repetir cómo se instalan? ¿Cómo solicitar el servicio de R? Para solicitar el servicio de R nuevamente buscamos en internet TicketsRita como palabra clave. TicketsRita. Y en esta opción de rita.visital.io.com en abrir nuevo ticket. Seleccionamos. Llenamos el formulario. Y en temas de ayuda escogemos herramientas especializadas RStudio. Hacemos la solicitud con un correo institucional. Indicamos todos los datos completos. Cédula. Todos los datos que se indican para poder hacer la creación correcta del usuario y contraseña de manera permanente. Con eso ya se les quedará su usuario almacenado en el servicio de RStudio 3.6. Entonces, aquí nos preguntan que si R ofrece paquetes para realizar análisis en series de tiempo. Claro que sí. Nos permite hacer análisis en series de tiempo utilizando modelos, por ejemplo, como Random Forest, NAPGES. Diferentes algoritmos que podemos ejecutar con nuestro uso de datos a través de RStudio. Entonces, claro que sí ofrece paquetes para análisis de series de tiempo. No sé si quedó claro la forma en cómo se hacen las solicitudes de usuarios de R. Bien. Nuevamente, en el navegador, escribimos Tickets Rita. Buscamos eso en Google. Y en la primera opción que nos sale, de la página oficial de rita.vistrital.edu.com, llenamos el formulario que se nos despliega, seleccionamos RStudio y enviamos la solicitud. Entonces, de esa manera podremos realizar nuestra solicitud de usuario de RStudio. Tenemos un canal de IPTV que se llama Rita IPTV, donde se va a subir la grabación, rita.vistrital.edu.com, IPTV. Y aquí, en este repo, vamos a subir el video. Igual les vamos a compartir el enlace. Para que ustedes puedan acceder. Cuando lo hayamos subido, les compartiremos también por correo el enlace para que ustedes puedan acceder. Los análisis también se podrían realizar con Python. Claro que sí, también se pueden realizar estos tipos de análisis con Python. Para eso, hemos también programado unas capacitaciones, también se han dictado, de RStudio, de Jupyter y TensorFlow. Jupyter es en los que se utiliza Python. Entonces, para las personas que quieran aprender un poco más de este servicio, estar pendientes de las convocatorias que se estarán lanzando para los cursos que se ofertarán de Python sobre el servicio de Jupyter, que nos van a permitir realizar el análisis de datos utilizando Python. Entonces, también se podría realizar de esa manera. Para realizar un análisis de espectro singular, lo podríamos ver ya en un curso más adelante de R. En el momento, este está orientado a personas que están introduciéndose en la herramienta, están haciendo un primer acercamiento. Entonces, más adelante podríamos ver estos temas en cursos posteriores. Por aquí nos pregunta si se repetirá la sesión a las 2 pm. Se va a dictar la misma temática, pero se va a dictar a diferente público, ya que la convocatoria fue bastante grande, entonces tuvimos que repartir los grupos. Entonces, a las 2 de la tarde están citados otros usuarios para la capacitación. Listo, entonces, no siendo más, damos por terminada nuestra capacitación de introducción de R. También, como utilizan la herramienta de RStudio, les recordamos que les vamos a enviar por correo a todos ustedes esta información, el historial de comandos y el link del video con la grabación. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias y les pedimos estar atentos para más cursos para continuar con nuestro tema de RStudio. Muchas gracias a todos y feliz día. Gracias. 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 Gracias.